Ejercicio C. Complete el cronograma de un flip-flop tipo D activo en subida, habilitado por el flanco ascendente del reloj. Vemos aquí el símbolo donde indica el triángulo, la entrada del reloj, que es una señal activa por flanco de subida, puesto que aquí no tenemos nada más. Y tenemos la entrada de datos que se van almacenando en el estado del biestable, que coincide con la salida también. Entonces el flip-flop tipo D activo en subida se comporta de la siguiente manera. Cuando el reloj tiene un flanco ascendente, es decir, tiene un escalón de subida, almacena el dato D. Y en el resto de los casos, Q no varía, es decir, que se mantiene o se almacena el estado anterior. Cuando el flip-flop D recibe un pulso ascendente del reloj, copia o almacena la entrada D en la salida Q. Vemos aquí los pulsos ascendentes que tiene el reloj. Este reloj que, bueno, es un poquito especial porque no es un reloj periódico al uso. El resto del tiempo, la salida Q se mantiene. Aquí en clase no vemos detalles como tiempos de establecimiento, mantenimiento y propagación. Por tanto, solo habrá un cambio instantáneo en los flancos de subida. Aunque en la práctica se podría hablar un poco más del tema. El estado inicial viene indicado en el enunciado del cronograma con un trazo al principio de la salida Q. Cuando el flip-flop recibe un impulso ascendente del reloj, copia o almacena la entrada D en la salida Q del bioestable. Hemos visto que solo se produce la copia del valor de datos justo en los flancos de reloj. Gracias. 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 Gracias.